Intentamos hacer las cosas, dividiéndonos, los retos también, liberamos el reto que está ahí, pero sin usar Rayman porque no lo hará bien. Ok, prácticamente con los retos podríamos golpear contra el muro, cuando la lomba tiene un poco de caminar un poco a la plaza, luego de la lomba. Ah, ok, hay otro reyman, yo quería haber un Glowbox, un personaje Glowbox, muy bien, vamos a ver que me pasa, me sale ese desfeo. Pero antes no fui listos, así que vamos a intentar. No, 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 no. Lo voy a decir, estoy muy bien en el mundo de los jugos porque el castillo ha ganado las... ¡Oh! ¡Opa! ¡Opa! ¡Caray! ¡A ninguno así me tocó! ¡Jaja! ¡Qué fácil me cagaste hoy! Aquí está Ok, al menos sabemos ¿Qué expandes tenemos? Pero sale muy muy mal ¡Ah! Ok No muchas personas han jugado ¿Ves? ¡Ah sí! Suficiente bien A mí que pecho completamente solo que es un esperto digamos ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos una fantasma ¡Va bien! ¡Vamos! 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 Un poquito ¡Vamos! ¡ moy vamos! Es muy bien muy mal ¡, ok! Ah si, de velocidad, ha ha, si, rápido, ah ha, no, 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 no. Disculpa, ah, me estaba diciendo, diciendo, eh, pues, a ver si por favor. Ah, me disparaba, muy bien. Ah si. Vamos, cuidado. Claro. Ah, ufa. Ah. Llegamos bien. Ufa. Ah, me falta. Llegamos. Llegamos. Ah, casi. Ah si. Ah si. Ah si. Ajá. ¿Dónde estábamos? Una reflexión. Ajá. No me puedo creer. No me puedo creer. ¿Ves? Soy. Ay. Vale, chao, okey. No me disparaba. Literalmente. Madre mía. Intentamos. no ¿Qué has hecho más? ¡Más rápido! ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Oh, f***! Ok, quedamos en el asma O que me malaste un poquito Mi habilidad Así, vamos ¡Oh, opa! Cortando La lume Ponemos todos Rapidamente ¡Oh! ¡Qué pedazo! Esto es siempre que pasa Cuando Tengo un resultado Muy, muy Lo que disparaba Y... Después... No yo... ¡Oh! ¡Malo! 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 síndi velocidad porfa que gracioso ¿dónde está el look? ¿dónde está el look? ¿de acuerdo? así vamos ¿qué le hace? ok no la ah, el fuego la 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 oh, ¿qué está pasando? Ok Vamos a un poquito De lo mal Ok Oh, velocidad, no Ah, muy bien Entendemos otra vez, y después nos vamos a abrir el DVD Nooo Ok, última tentativa Quiero decir que están en mi cabeza Porfa Ok, escapamos Y a mirar Si, un sido rosa, con eso Pero No, no importa Vamos Errores Ok Pongo Rayman Azzur 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 Ok Vamos Estorias O que no Que ha sido Ok 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 Ya está Ok, vamos a dar Ok Ok No 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 ¡Pam pam pam! ¡De fuego! ¡No me voy a... ¡Ah! ¡Cay! ¡Ah! ¡Ah! Llegamos, nivel. Con un buen abrazo mento. Ya vemos el personaje. Un pedito. Que el... Ah... Así. Esto, esto. Así. Y nunca. Pensé... Habría... Un lugar en Ordinance. Algumas minutos. Mystic Peak. Que me dice... En un segmentado Corea. Segmentado Corea. Ha ha. Así. Ah. Ok. Ha ha ha. Ha ha. Y truco. Estimamos. Oh. Así. Opa. Aquí. No. No. Ah si. No. No. Me pides. Oh no. Así que. Alcancar. Al. Suelo. Opa. Popa Un 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 Ok Susceptu Un Hubiera hecho mas Vamos Para ser asi Ok Entendemos Pa Pa Ok No No Oh No 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 Uh No Así que es libre pasada, pero no sale, así, ah, uuuh, muy buena, uh, ah, vamos a ver, ya no llega la siente, pero no sale esta pagando la cadena de 10 ah ah pum 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 colguete gacciate ok ah por el rey ve acarpada un precipicio ah aprieta a palma ah ah muy muy difícil ah quantos minutos vamos grabando ah ah ok va a declarar ah ah si vamos esta parte facilmente ok ah no 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 ok ok mataron muy bien wow no no opa botate no 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 ah no otra otra niveles na el paso oops mhm ah no ¡No! 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 ¡Tú du 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 du! ¡Ah! ¡Eh, música! ¡No da! ¡Opa! ¡Ah, no hay atención! Ah, aquí tenemos ahí.